¿Estás listo? ¿Para qué? Muchachos, vamos a recibir con un fuerte aplauso y vamos a darle la bulla. Vamos a recibir, sigue Villam vs Lilguay. Arranca, son treinta y treinta, ¿no? Sí, arrastro. Arranca, Lilguay. Yeah. Wow. Tres, dos, uno, verso. Otro tonto que me le llevo el espíritu. Tú ni ves la lucidez porque ya soy como... La final era de Lilikunz. Pero esto es como Gulliver contra un Liliput. Ok, men, son treinta segundos, reviéntate, inundo. Te mando al inframundo, a esta libra hundo. Porque eres un costal de Santa Elena y a Santanita te mando en un segundo. Men, todo improvisado, lo que tú no tienes, careces de eso en el ADN, está claro. Paro, disparo, respiro, me piro, na. Vuelvo y lo saco más caro, halo. ¿Para qué ganarles si ataco a esta vergüenza? Brother, te mato y sales en prensa. Estructuras con novatos, una ofensa. Pero contra mí te callas como perrita indefensa. Dime qué más quieres, quieres que yo rime. Este rime, yo le parto al himen. ¿Quieres que lo pongas como algo que gime? Tú eres más vagabunda que una graduada del INEM. ¿Qué más quieres? Improvisación, brother. Ese enserio que te pisa. Saben que analiza. Desde que le dije a Comunidad del Anillo, él ya no aguanta una requisa. Vamos al baño, vamos al baño. Vamos, 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 tres, dos, uno, verso. Arranco para dejarte más muerto de lo que ya estás, porque saben que aquí nunca me parará. Puedes intentarlo, brother, yo dir fruto paladar, porque tú eres tan falso que sé que te cae la máscara. Dame otros diez, ¿cómo es que yo rimo y vengo suelto? Brother, con nivel experto, ¿por qué puedes intentarlo al momento? Yo tengo una estructura tan gigante, tu codo te da sentimientos. Tus estructuras de arquitecto, vale, perfecto, pero no puedes porque sigues teniendo defectos. Por mucho que estructures, por mucho que espamules, te aseguro, brother, con el villano esperes que dures. Tus acciones por ti solo hablarán, cada vez que vengo soy Batman, te lanzo Batarans, tú callarás, te clavarás, pa' que pides diez segundos, si este tonto ya lo hundo y no da pa' más. ¡A la mierda! Se va, me dice, una requisa, pero improvisa, y ahorita te doblego, dice una requisa, quizá repite porque tiene miedo, y le pego, doblego, doble golpe, no, te la dije la anterior, pero ahorita lo pego, y yo vengo bien mejor. Tengo al 100 y rima es efímera, soy Spiderman y flecha de indígena este teclavo. Vamos a darle un aplauso, repitamos aplauso. Listo muchachos. Familia, ya saben que se sienta, a la cuenta de ahí. ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 ¡Ayúdanos con los... Yo, 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 yo no, porque yo no, manzita, güera! ¡El paradigma! ¡El paradigma! ¡Cuatro por cuatro! ¡Paradigma! ¡Felicidad! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Denso! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey, pero yo soy un gran paladín, rimas paralel, porque soy Luis Suárez, no pares dientes de jabalí. Acá la vi, no es paradigma, tu rima no es digna, y hoy te para a ti. Mira, yo tengo habilidad, no es paradigma brother, mejor para la batalla para que sigas teniendo dignidad Porque saben que aquí no hay referente, el paradigma es que digas palabras sin sentido, Wikipedia tu principal incluyente Una basurita se me ha parado enfrente, pero la verdad no es algo inteligente No hables de paradigmas, no es inteligente, este es como estigma, se queja constantemente Yo no me quejo constantemente, me quejo constantemente de que enfrente siga teniendo yo un incompetente Lamentablemente soy diferente, y el paradigma es que es que por muchas estructuras te sigues cayendo enfrente Men, pero la rima igual, no la tiras con el guay, en el freestyle sabes que yo te paro No es paradigma porque tu eres caro, pero es que es la ironía de la vida que siempre sale malo Sale malo, pero yo siempre suelto flama, déjame decirlo en el rival no hay drama No es paradigma y no es para estigma, es que el freestyle sencillo brother no es para damas Repite todo el tiempo, lo mismo que había soltado en el momento Sabes cual es el paradigma mayor, que todos crean que vos me ganaste el primer evento El primer evento te gané y eso te quedo doliendo, por eso improvisando brother aquí yo sigo creciendo Claro, claro que repito al momento porque me siento como McFly en mi máquina del tiempo Listo señores Gente, a la cuenta de Tres, dos, uno Se vale puño Agua, agua Agua, agua Ya sigo tomando el impulso, puedes inventarlo brother, es absurdo que intentes contra mi sigue siendo muy absurdo Si te acabaron las cosas, te quedaste sin recursos Y tú eres un estúpido y en tu cerebro acumulo ácidos prúsicos y sulfúricos Soy único y púdico, te mato de un modo súbito Tu populismo no serviría si no existiría el público Existe, existe, así que es mediterráneo Puedes intentarlo niño porque soy contemporáneo Yo también lo hago de manera contemporánea Y voy a sacarte los huesos por todo ya tu cráneo Me lo pilla lleno de muletilla Sabe que en el beat disparo y si paro esta mierda No me tires de lo de rodilla Que yo soy francotirador de inmediato de disparo en la pierna Dispárame en la pierna, yo ya no tengo sufrimiento Solo me tiren de eso, último recurso del momento No es rodilla, no es que te astilla Te gano dormido, paralítico y si quieres sin ligamentos Sin ligamentos en el momento no ligas De la liga a esta hormiga que trabaja encajamiento Que tú eres no tiene el encajamiento Póngase una fundamental, fundamental pa' este momento Fundamental pa' este momento, mía, prosiga al momento Puedes intentarlo mirar que te castigas con dialecto Puedes intentarlo, eres una amiga al momento Y sigue mis migajas tonto para que aprendas del talento Pero igual sos un chiste, criticaste mis estructuras Pero al hacerlas lo hiciste, perdiste Voy a joderlas, la mierda te la comiste Y es que es gracioso porque la misma que hablaste anterior es un chiste Listo muchachos Listo Bueno gente Ya saben Que se sienta a la cuenta de 3, 2, 1 Va a salir No somos pillas No somos pillas